Cero y van dos. Aunque muchos estudiantes por segunda vez intentaron realizar sus pruebas saber TIT en el país, nuevamente no lo pudieron hacer por fallas en la plataforma, tal y como sucedió el pasado primero de agosto. Las redes sociales fueron nuevamente el escenario para críticas y memes contra el ICFES. ¿Quién regula esta institución? Ya dos citaciones y la misma situación. Se envían correos de solicitud de cambio de día de presentación y nadie contesta. Dos permisos en mi trabajo y no se ha podido presentar la prueba. Nuevamente pasa que tengo examen a las 9 de la mañana y encuentro que en la plataforma Sumadi no está el acceso a la prueba. Solución, por favor. Ay, no. Con esta ICFES esos resultados van a ser un desastre. Créanme que ya a la gente no le importa el resultado, sino hacer sus pruebas y ya. Sin embargo, el ICFES había anunciado que ya se había solucionado las dificultades presentadas hace tres semanas. Asimismo, se realizaron múltiples pruebas y simulacros para probar la respuesta de la plataforma durante la presentación este fin de semana. Este es un reto de suma trascendencia para la evaluación de la educación y por eso trabajamos sin descanso, para que este fin de semana la prueba se adelante sin dificultades técnicas y así mejorar la experiencia de los estudiantes en la presentación de pruebas de estado de forma electrónica y desde casa. Para este sábado y domingo estaban reprogramados 62 mil estudiantes, en su mayoría que no pudieron presentar la prueba en la primera cita.